Loco estoy por ti y no me tratas bien Estoy un poco alto de tu forma de ser Si te hago el amor y no me dices nada Me estás haciéndole a pronto verada Voy a hacer un día que no pases mal Me vas a hacer que sea como un animal Verás cuando te grite y descubras en mí Que soy como una fiera si me hacen sufrir Te voy a acostumbrar a que me seas sincera Si no me obedeces te daré mucha pena Si vas de masoquista dímelo por la cara Y dejaré mi latigo a los pies de la cama Maris, loca, tú estás loca Te ataré y te ataré de pago Tú no puedes ser humana Tan salvaje y fiel de la cama Te voy a acojonar con lo que te espera Hubieras preferido hacerte una pera Te voy a castigar a ver televisión Para que no te escames me ataré al sillón Sé como estaré al cinturón de castigar Y luego de besarte te voy a acariciar Y cuando estés hirviendo te echaré en una olla Y cuando estés a punto te daré con la polla Maris, loca, puestas locas Te ataré y te ataré de pago Tú no puedes ser humana Tan salvaje y en la cama Estás agradecida Ya que sea tan cruel Para que no estés más Te ataré de pago Te ataré de pago Tú no puedes ser humana Tan salvaje y en la cama Maris, loca, tú estás loca Te ataré y te ataré de pago Tú no puedes ser humana Tan salvaje y en la cama Tan salvaje y en la cama